Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¡Panic! ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! ¿Se le ven que te ques con todo? Bienvenidos al podcast de PerfBytes en Español. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de PerfBytes en Español. Iba a decir el único, pero creo que ya no es el único. Para cuando publiquemos esto ya debe de haber algún otro. Luego les pasamos comentarios y tips. Pero pues el mejor podcast de performance en Español. Híjole, ya me voy a meter en problemas con el otro productor del otro episodio. Pero quién sabe, ahí vamos platicando esto. Y bueno, ¿en qué estábamos? Estoy divagando, ¿verdad? ¡Bienvenidos! Hoy tenemos en este episodio muy especial a una invitada que hace tiempo tenía ganas de platicar. Acá nuestra co-anfitriona había promocionado bastante. Tenemos con ustedes a Estela Franco. Estela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola. Encantada de estar aquí. A mí también me hacía mucha ilusión venir por aquí porque también tu co-anfitriona te había promocionado bastante bien. Así que encantada, encantada de estar aquí. No, es un gusto tenerte aquí Estela. Y hablando de la co-anfitriona, ¿cómo estás, Salmo? Bueno, perfecto. Muy contenta de tenerlos a los dos juntos. Dos de mis personas favoritas de performance. Bueno, y del mundo en general, pero de performance seguro. Oh my God, cuánta responsabilidad. Sí, ¿eh? O qué ha pasado, ya está. Bueno, y como pues habrán visto, el tema que vamos a platicar hoy es web performance. Y que Estela pues es una maestra acá en el tema. Pero antes de entrar en, pues en tema, en la noción del día. Estela, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué te promocionó Almudena y dijo, esta tiene que estar en Perfights? A eso último tendrá que responder Almudena. Pero, pues yo soy Estela, soy de Barcelona, en España. Y, pues bueno, a nivel rol me puedo definir, como dice mi puesto de trabajo, que soy web performance specialist. Trabajo en Schneider Electric, que es una compañía global, multinacional, que, bueno, trabajamos con temas de gestión de energía, desde macrocontenedores para convertir alta tensión a baja tensión, a media tensión, perdona, o los diferenciales o interruptores que puedes tener en tu casa. O sea, y por medio, todo lo que te puedas imaginar y más, ¿no? Y software de gestión de energía y demás. Y yo me encargo de lo que es asegurarnos de que la web pública tiene una buena web performance. Es el tema también que queremos hablar hoy, ¿verdad? Y sobre lo de que soy famosa, pues no sé, en mi casa soy famosa, pero fuera de mi casa, no sé, que cuentan de mí. No, porque también públicamente eres bastante activa, ¿no? ¿Qué tanto has andado haciendo? Yo sé que por ahí hay mucha actividad. A ver, lo que pasa es que soy una persona que me encanta compartir con la comunidad lo que voy aprendiendo y lo que puedo ayudar a otras personas a seguir creciendo, ¿no? O sea, creo que muchas de las personas que nos dedicamos a temas de tecnología considero que somos privilegiadas, ¿no? En comparación con otras personas que no se dedican a esto. Con lo cual yo todo lo que pueda aportar de ayudar a ese crecimiento de la gente que le interese en los temas a los que yo me dedico, pues hago lo que puedo, ¿no? Entonces, por ahí, pues sí que he ido teniendo cierta visibilidad. He sí que he ido colaborando en ciertas cosas. Actualmente soy, por ejemplo, Google Developer Expert, que es un programa de Google para personas que comparten con la comunidad. O sea, esto es una iniciativa de Google, pero que somos todos voluntarios los que estamos en este programa. Y básicamente lo que hacemos es tener como diferentes streams. En mi caso, por ejemplo, estoy en la parte de web performance, concretamente, ¿vale? Que hay un stream de web performance. Pues compartiendo con la comunidad temas sobre web performance, bien sea en contenido de blogs, vídeos, conferencias, y este tipo de contenido digital o presencialmente en eventos, pues para poder un poquito spread the word, ¿no? Sobre web performance para también un poco evangelizar y, pues, educar también a veces a developers que no tienen por qué saber ni están al último día de toda la actualidad de web performance, pues ayudar un poquito a esto, a que la comunidad también de developers pueda tener este conocimiento y estar a la última. Y este es el momento de cuña publicitaria. Por favor. Estela es la coanfitriona de Web Perth Barcelona, del Meetup. Ahí está. Dentro de todas estas cosas que gusta hacer con la comunidad, con Almu, pues, relanzamos, que de hecho es una cosa en la que Almu ya trabajaba antes, ya colaboraba antes con otras personas, de hacer este evento, estas meetups, ¿no? Que se recuperan ya pospandemia en Barcelona, pues, para hablar de temas de web performance. Me parece excelente. Entonces, también continuamente estás, pues, trayendo no solo información a la comunidad, sino estás trayendo a la comunidad, pues, juntándolos, ¿no? Se intenta. Sí, 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 no, poquito a poco. Poquito a poco es una cosa que se está relanzando, pero sí, con mucha ilusión por poder tener también ese espacio presencial, ¿no? Y de hacer un poquito de comunidad con la gente de aquí de Barcelona, pues, para encontrarnos. Y, además, el perfil de Almu y de Naymío son muy distintos, ¿no? En el sentido de que nos enfocamos a dos partes distintas de la performance, con lo cual también creo que hacemos un combo muy bueno, pues, para poder atraer a personas de diferentes ámbitos y que tocan desde diferentes ángulos temas de performance, ¿no? Me parece buenísimo ese complemento. ¿Qué opinas, Almu? Pues, que estoy muy contenta que Estela entrara en mi vida. De repente, un día, dijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal si volvemos a relanzar Webperf después de la pandemia? Y la verdad es que yo estaba un poco así como desencantada. ¿Por qué? No, porque la comunidad pospandemia, pues, la gente no viene a los eventos presenciales y no es tan participativa como antes. Entonces, pues, estaba un poco desencantada. Pero Estela es todo vitalidad. Todo, vamos, vamos, vamos. Vale, voy. Y la arrastro. Fíjate que es difícil, que yo soy bastante activa y me arrastra ella. O sea, imagínate como es Estela. Así que... Atentos todos, ¿no? Me está cayendo bien Estela. Eso suena bastante buen plan, bastante buena actitud. Y sobre todo, bueno, si a los que escuchen algo de ruidos de mi lado, los vecinos están jugando boliche o qué sé yo. Entonces, ¿esta comunidad ha ido retomando pasos? ¿Suena a que estaban algo apáticos y ahí va de regreso? Estamos trabajando en ello. Sí, no, como comenta Almudena, es también un tema que cuesta cambiar los hábitos y también es una comunidad que ha estado parada unos años. Con lo cual, pues, ahí están nuestros planes de ir pudiendo retomar esa actividad, de definir una frecuencia, de poder, pues, esto, volver a unirnos un poquito de forma presencial y al final que se generen esas sinergias y de poder compartir. Y no es solo el que venga la gente para escuchar a alguien que viene a contar algo, sino el que podamos luego... A esta comunidad, todos los que nos están viendo, por favor, echen un ojo. ¿Dónde puede la gente encontrar al respecto este Meetup? Meetup.com Sí, de momento, efectivamente, es Web Performance Barcelona y por ahí nos van a encontrar. A todos nuestros amigos de Barcelona que nos estén escuchando, vayan y echen un ojo, suscríbanse y asistan para que no se pierdan la oportunidad de encontrar el conocimiento con estas dos figuras estandartes del performance en diferentes áreas. Eso también me encanta, esa complementariedad, o sea, si se dice, que ahorita estoy viendo. Pero, bueno, quiero entrar ya en materia. Estela, cuéntanos, ¿qué es el Web Performance y por qué le consideramos diferente? ¿O pues otra cosa? ¿O qué pasa con esto? A ver, a mí me gusta usar una definición que al menos antes tenían en la MDN, que comentaba que la Web Performance es la experiencia de usuario, bueno, la experiencia que tiene un usuario en una web y no solo la experiencia a nivel de velocidad de carga, sino también la experiencia percibida de esa velocidad de carga, bien sea en una página web, bien sea en una aplicación, ¿no? Para mí es diferente porque se centra, mucho hablamos siempre de experiencia de usuario, ¿no? De cómo el usuario experimenta esa carga de página y esa incluso interacción con la página, con lo cual va más relacionada con elementos de frontend, diríamos, pero por supuesto también tiene mucho peso lo que es la parte de backend, pero desde el mundo de la Web Performance sobre todo lo vemos como, lo globalizamos como el time to first byte, ¿no? El asegurarnos de que el navegador va a recibir el HTML de la página de la forma más rápida y eficiente posible y a partir de ahí todo el proceso de carga, todo lo que es la cascada de peticiones, de los recursos que necesita la página para cargarse y existen un montón de métricas como en todos los aspectos de todo lo que se pueda medir, pues hay métricas para gustos colores, ¿verdad? Entonces, en el mundo de la Web Performance hoy en día se está utilizando mucho un estándar de Google que son las Core Web Vitals que se sacaron de la manga hace ya casi cuatro años, pero también porque son tres métricas que la verdad que, viéndolo desde la perspectiva de cómo se crearon, que están pensadas para analizar, para medir la experiencia en página de un usuario desde tres verticales, desde lo que sería carga, desde lo que sería estabilidad visual y desde lo que sería interactividad, de poder interactuar con la página. Cada uno de estos aspectos pues tiene su métrica asociada y definen unos umbrales también, que esto también está bastante bien de cara a, digamos, estandarizar el cómo lo medimos y el cómo valoramos que unos valores para cada una de las métricas son buenos o no de cara a la experiencia de usuario. Entonces, con lo que os estoy contando ya dista bastante de lo que sería performance como tal, de analizar realmente cómo performa una aplicación, unos servicios para poder cargar una página web, pues son relacionados porque al final todo va a tener que ver con el producto final que es el producto digital, la página o la aplicación que se le entrega a un usuario, pero miramos diferentes aspectos y utilizamos seguramente métricas distintas. Yo creo que la, la, ahí hay métricas muy en común, ¿no? El tiempo de respuesta o cuánto tienes al, siempre es cuánto tiempo va a esperar el usuario, ¿no? Y primero una pequeña aclaración, ahorita mencionaste MSDN, el Microsoft Developer Network. No he mencionado. el MDN. De, de MDN, la definición de web performance. Sí, de la MDN. ¿Qué es la Mozilla? Nunca me acuerdo de lo que significan las siglas, pero de documentación, de la MDN Web Docs, es que es de, de Mozilla. Sí, Mozilla Documentation Network o algo así. Gracias, gracias. No, y estoy adivinando, me agarraste en curva y fue así como de, ¿a qué se referirá? Vamos a aclararlo porque luego la gente va a querer buscar y... No, porque al final también la MDN es como una guía bastante universal de documentación en ese sentido que para HTML, para este tipo de elementos web, pues también es como bastante común medirnos con esto. Casi como la Biblia de temas de formas de HTTP y HTML y bla, 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 si recuerdo haberme peleado algunos ratos con eso. Pero, bueno, y aquí tú mencionas y yo sé que es un poco evidente, pero ¿cuál dirías que es la diferencia clave del web performance con el resto del performance o con pruebas de carga que es eso? No es lo mismo performance y carga. Ojo, no me hagan repetirlo. Pero, ¿qué dirías, Estela, que es la diferencia o con por qué no son lo mismo? Yo veo bastantes diferencias incluso a nivel el cómo medimos porque a nivel web performance en lo que nos centramos es en, siempre que sea posible, en datos de usuarios reales. Con lo cual, estamos hablando de lo que nuestros clientes reales, nuestros usuarios reales están experimentando tanto de tiempo de carga como de las diferentes métricas que comento que ahora mismo son como el estándar con las Core Web Vitals. Con lo cual, aunque sí que se hace también testing para tener lab data, no estamos haciendo pruebas especificadas con modelos de carga específicos, o sea, vamos a ver los usuarios reales qué valores están teniendo para las diferentes métricas y en base a eso descubrir cuáles son los cuellos de botella, dónde están los puntos que podemos mejorar para asegurarnos de que esos valores van a seguir mejorando. Con lo cual, es sobre todo centrarse en esto, siempre que sea posible recoger datos de usuarios reales, entonces, siempre que sea posible, es recomendable tener una herramienta propia de Real Using Monitoring, al final es un script que te va a recoger datos con un beacon y te lo va a enviar a tu servidor o de una herramienta de terceros que lo tengas contratado para poder tener esa granularidad de ver realmente tus usuarios, qué están visitando y para todos los tipos de página, qué tipos de carga están teniendo, las Core Web Vitals, qué valores están teniendo y poder tener la granularidad también a ver a nivel sobre todo percentiles, ¿por qué? Porque las Core Web Vitals nos marcan unos umbrales, unos valores debajo de los cuales deberíamos estar para el 75% de las páginas vistas. Entonces, ya como afrontamos las herramientas, las métricas y la recopilación de datos, creo que ya es bastante diferente a lo que sería Performance Clásica. Y porque ahorita casi siempre que mencionamos Performance, este es el show de Performance, pero todo el mundo piensa en automatizaciones y lo que es el trabajo que había sido durante todos estos años de un ingeniero de Performance y algo que a mí me parece crítico es que tú te enfocas muchísimo en estas métricas de un usuario real y la mayoría de veces no requieres automatizaciones, eso sí. ¿Automatizaciones en qué sentido? A ver, para recop... No sé de qué estamos hablando ahora mismo, he perdido. Oh, por ejemplo, automatizaciones donde las actividades del usuario lo simulas, que pues lo más común son nuestros JMeters, nuestros K6s, Slowdroners, todo esto que se usa, pero en... Claro, porque tienes el agente o la instrumentación en el frontend y detalles así, que también podría contar como una automatización, pero ¿en qué diferencias hay con Web Performance? Cuéntame, ¿qué haces tú al medir Web Performance? Sobre todo, ya te digo, analizar datos de usuarios reales para realmente ver dónde están los problemas, porque si no, muchas veces existen ya herramientas que te ayudan a hacer una carga simulada. En Web Performance, por desgracia, hasta ahora, se centraba mucho en carga, en simular una carga, sin interaccionar ni nada con la página, ¿no? De cargas la página y ver las diferentes métricas de carga y las diferentes, en este caso, también métricas de estabilidad visual, ¿no? De que realmente los elementos que se renderizan en la página, pues son estables y no se mueven cuando se van cargando otros elementos por encima de los que ya tenemos pintados, etcétera, Espera, quiero hacer una pequeña aclaración antes. cuando dices carga, no te refieres a capacidad ni volúmenes de usuarios, sino de cargar datos. mucho menos. Correcto. ¿Verdad? Porque la carga de performance luego es otro trabajo. La carga de la página. Sí, sí, la carga de la página. El cargado. Ok. De tú solicitas una página y cómo esa página se carga en el navegador. Hablamos de esa carga. Independientemente de cuánta gente al mismo tiempo la está cargando. Correcto. Entonces, esto digamos que es una variable que no en web performance, específicamente, cuando vas a mirar las métricas de web performance, clásicamente no se está midiendo. Para mí es una cosa que debería ir ligada porque obviamente cuanta más gente esté visitando la página a la vez, obviamente puede afectar a la carga de esas páginas, ¿no? que es servidas por servidor y tal, con lo cual las métricas de frontend también se van a ver impactadas. Cuanto más tarde realmente el servidor en poder servir una página, en cascada van a ir todas detrás, ¿no? Pero digamos que de forma clásica todas las herramientas de web performance simplemente simulan una carga de una página. Sí que puedes cargar varias páginas, según como lo tengas puesto con las herramientas puedes definir el ejecutar varios test en determinadas horas, etcétera. Pero todo esto es como emulando un escenario muy limitado. Ya te digo, de forma clásica ahora mismo pues las herramientas por ejemplo que Google pone a tu disposición para realmente medir las core web vitals. Tienes PageSpeed Insights que al final es un servicio web que lo que hace es por un lado darte datos de usuarios reales que Google recopila a través de Chrome, ¿vale? Por eso tienes un overview de cómo esa página o ese sitio web está rindiendo a nivel core web vitals. Pero luego también te ejecuta on the fly una auditoría hecha con Lighthouse. Lighthouse es open source mantenido por Google que al final pues te hace un test de web performance y te mide diferentes métricas. En concreto lo que es el output que te va a dar se centra ahora mismo en cinco métricas. Esto va variando según van actualizando Lighthouse y con eso te da un numerito. Que eso también es lo clásico que muchos equipos de desarrollo conocen sobre tema de web performance y Lighthouse es el numerito entre cero y cien que te da PageSpeed, ¿no? Pero claro, por detrás realmente ese número está basado en cinco métricas ahora mismo. Cada una de esas métricas tiene un peso sobre ese total del cien por cien. Y este tipo de herramientas al final lo que te puede ayudar es a identificar potenciales problemas, ¿no? Cuellos de botella también te dan unas recomendaciones que hay que cogerlas con pinzas pero con mucho cuidado porque como toda herramienta sí que te hace un check automático y que al final lo único que hace es esto, ¿no? Verificar diferentes puntos que analiza te va a dar unas recomendaciones de best practices sin saber si ese realmente es el problema que realmente va a mejorar tu métrica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si no sabes de qué va el tema puede ser un buen inicio para empezar a mirar y empezar a analizar pero lo que te digo al final las herramientas se basan en eso, ¿no? En cuando miras el laboratorio es esto generalmente por detrás muchísimas digas utilizan Lighthouse y cuando hablamos de datos reales de usuarios tienes por un lado el Chrome User Experience Report que es lo que digo que Chrome por defecto cuando tú te instalas Chrome hay una de las pantallas que aceptas que es compartir datos con Google, ¿no? Si tú no haces opt-out de esa opción por defecto tú cada vez que navegas por una página web estás compartiendo las Core Web Vitals que tú experimentas con Google Google que hace con todos esos datos de trillones de páginas vistas que hay en el mundo los agrega y los publica en BigQuery en Google BigQuery ¿vale? en un dataset público agregado a nivel origen o sea lo que sería el protocolo más subdominio más el dominio ¿no? con lo cual tú puedes tener un overview a nivel de como digo origen lo que sería el subdominio con el protocolo cómo tus usuarios están experimentando las Core Web Vitals en tu web ¿qué puede pasar? porque esto es como muy idílico ¿no? de bueno por lo menos puedo tener algo de información de la gente que utiliza Chrome ¿qué tal está viendo mi página web? ¿no? el problema es que no todos los dominios tienen y entre comillas digo suficiente tráfico para ser incluidos ¿vale? porque ¿qué pasa? que hay también trillones de dominios en internet ¿no? con lo cual al final también si Google tiene que agregar los datos de absolutamente todos no acabamos con lo cual tienen unos también umbrales que no te dicen públicamente cuánto es pero que si tú no tienes más de ese tráfico no vas a poder ver tu dominio allí pero bueno si tienes algo de tráfico algo te puedes encontrar allí y si no además esto es interesante para los paranoicos porque luego yo dije uy alguien va a brincar me está vigilando privacidad exacto pero pues como dices no te preocupes si tu página tienen 10 personas al día no pasa nada estos sitios también supongo que aquí influye si la solución que estamos tratando de averiguar cuál ha sido el web performance es pública ¿no? Google rastrea o hay modo de mandar estos datos si tu aplicación no es pública si tu web es pública o sea de hecho para poder estar en el en el BigQuery en el dataset este que comento que agrega los datos a nivel dominio tiene que ser público me imagino nos quedamos así ahora sí ok no puedo cerrar más cosas de verdad no te preocupes no te preocupes esto en post lo vamos quitando retomo la pregunta que comentabas sobre enviar los datos si tu web es pública ¿no? si tu web es privada no es pública si es pública no no que sea privada si es privada si digamos tenemos una aplicación interna en nuestra organización y es de una intranet por decir un ejemplo ¿hay modo de mandar estas métricas? vale a ver para poder estar incluidos en este dataset público de Google se tienen que dar ciertas condiciones ¿vale? por un lado el dominio o sea con el como digo el origen que es como lo lo denominan tiene que ser públicamente descubrible ¿qué significa esto? en resumen es que sea indexable que Google lo pueda descubrir e indexar ¿vale? esto a nivel agregación de datos de dominio ¿qué pasa? que luego también puedes encontrarte los datos a nivel página pero no en este dataset de BigQuery o sea a nivel página tú puedes hacer una consulta bien sea vía web o vía API a Pitch Speed Insights por ejemplo lo tiene tanto vía API o vía web o la API de Cracks tú puedes decirle a nivel URL ¿cuáles son las Core Web Vitals de esta URL de mis usuarios reales? entonces a nivel URL es lo mismo si tú quieres conocer de una página exacta cómo está performando a nivel web a nivel Core Web Vitals tiene que ser públicamente descubrible con lo cual también indexable ¿qué significa esto? que si por ejemplo tienes una aplicación que es parcialmente pública y parcialmente privada si el dominio o sea si la en realidad es si la homepage es indexable ya es potencialmente incluible en este dataset de BigQuery ¿vale? ¿qué pasa? que bajo ese paraguas de ese dominio se van a incluir todas las experiencias de páginas públicas y privadas ¿vale? entonces tú no puedes saber las Core Web Vitals de una página privada porque no es indexable pero esos datos van a ser agregados con los de las páginas públicas bajo el paraguas del dominio público tiene sus triquiñuelas hay letra pequeña o sea en toda la documentación de Google esto te lo tienes que estudiar un poquito porque te quedas con la cosa de bueno pues esta página no es indexable no afecta a Core Web Vitals ojo si al dominio aunque no puedas tener datos de esa página en concreto pero creo que a lo mejor lo que se refería Leandro es por ejemplo el uso de Firebase que sí que puedes estar en el BigQuery si metes Firebase las métricas de Firebase en tu aplicación o en tu web o en lo que sea y también luego luego pensé en ok somos un equipo de desarrollo tenemos un producto nuevo y antes de salir a producción quiero saber mis Web Vitals quiero saber más o menos incluso no sé desde estamos haciendo User Acceptance Testing ya estuvieron haciendo algo de actividad para generar datos ¿hay modo de obtener esos datos si estamos en preproducción no es público no está indexado bla tendrías que recopilarlo tú por tu cuenta o sea en BigQuery no vas a tener datos agregados y mucho menos si es tráfico interno que estáis haciendo pruebas seguramente no superéis ese umbral de suficiente tráfico que no sabemos cuánto es con lo cual lo recomendable para realmente ver experiencias reales desde navegadores reales con usuarios reales es poder tener tu herramienta de Real Using Monitoring existen herramientas de vendors que tienen ya una solución creada y lo tienes desde o sea generalmente todas tienen una versión web para poder ver los dashboards y navegar y ver los resultados etcétera etcétera o sea tú no tienes que hostear nada pero hay soluciones open source que tú te puedes crear tu propia herramienta de Real Using Monitoring de hecho utilizando una librería que mantiene Google que se llama Web Vitals JS es super ligerita con lo cual con eso tú puedes recopilar datos a nivel navegador de las Core Web Vitals porque otra cosa muy buena de las Core Web Vitals es que están basadas en estándares de navegador ¿vale? con lo cual no hay que reinventar la rueda son métricas que el navegador o sea que tú puedes hacer la llamada y el navegador te va a devolver la respuesta de las diferentes métricas ¿no? y eso con eso que puedes hacer lo que tú quieras desde enviártelo a no sé cómo se enviaría Analytics no lo he probado es una cosa que me gustaría cacharrear pero enviártelo a una base de datos tuya que puedas tener para luego explotar con otro servicio conectarlo a Grafana o con lo que tú quieras visualizar los datos esa sería otra opción que tú te generes tu propia herramienta utilizando pues pues esto opciones open source que existen en el mercado ¿y qué te parecen herramientas como WebPageTest o estas cosas? yo lo usaba en el pasado mi pasado lejano de WebPerf WebPageTest sigue siendo una herramienta referente en el gremio hoy en día la compró otra compañía que se llama Catchpoint pero siguen trabajando en ella y sigue teniendo su propia entidad dentro de Catchpoint es WebPageTest by Catchpoint y ha mejorado un montón nivel que ahora mismo desde la propia herramienta desde la propia web por ejemplo puedes hacer experimentos de modificar el HTML de añadir atributos según qué elementos a scripts y demás para realmente ver hacer un test de mostrar a los equipos de desarrollo si hacemos esta implementación y añadimos un differ aquí y aquí que esto no es necesario para la carga de la página pues con esto estamos mejorando esta y esta métrica por tantos segundos con lo cual es una forma muy visual y muy rápida porque además luego tienes las gráficas de realmente pues la cascada de peticiones y cómo va toda la carga de la página para poder ir a los equipos de desarrollo con argumentos de no sólo por una buena práctica es que mira haciendo un test desde aquí podemos ver la mejora potencial siempre hablamos de potencial que luego hay que ver con usuarios reales cómo será pero sí por lo menos el identificar problemas y testearlo de forma rápida además de que también servidores en mogollón de ubicaciones para testear con diferentes dispositivos desde diferentes ubicaciones es una maravilla a mí había una cosa que me gustaba mucho de web page test bueno que me gusta que es la parte del vídeo y yo no se la era lo de vendo mi proyecto porque te puedes comparar con tu competencia entonces es cómo vender tu proyecto a un stakeholder de mira eres mucho más lento que tu competencia a que me compres el proyecto de performance a que sí a que lo necesitas entonces a mí es una herramienta que siempre le he tenido mucho cariño desde el 2003 una cosa así que la vino a Velocity y me encantó y la verdad es que es la suave y SiteSpeed a yo me gustaba también la parte porque era no de estas cosas no sé qué es de ella justamente pero no SiteSpeed a yo el año pasado lo estuve utilizando pero con una solución que teníamos montada bastante a medida y digamos que la he utilizado ya montado el proyecto y hombre también está muy bien porque al final también lo mismo estamos hablando de soluciones open source en nuestro caso lo teníamos también conectado todo el output con Grafana y te permitía poder ver la evolución de las métricas según se van implementando nuevas features y ver cómo va impactando en las métricas que estás monitorizando lo que pasa que no es tan popular en el gremio se estila mucho ahora mismo WebPageTest es una de ellas pero hay más o sea por ejemplo está SpeedCorp que también es bastante potente también tienen ya unos años y no sólo para datos de laboratorio ellos también tienen RealUser Monitoring o sea te puedes poner su script y en su propia en la misma herramienta puedes tener datos de emulando una carga bajo unas condiciones y los datos de usuarios reales para también ver la correlación que eso también muchas veces es muy importante el que tú crees que hay un problema con algo porque en laboratorio te sale que esto es un cuello de botella pero luego tus usuarios reales resulta que no están bajo esas condiciones que tú estás emulando tienen mejores dispositivos o peores con lo cual lo que tú creías que era un problema puede que no lo sea o al revés lo que tú creías que estaba bien resulta que es un problema porque tus usuarios reales pues tienen dispositivos de 100 dólares y se conectan desde zonas rurales y lo que tú crees que está bien no está tan bien con lo cual te pone en perspectiva que lo que estás testeando para comprobar que una nueva feature no va a degradar los resultados actuales pues si tiene valor o no para poner en valor realmente el cómo pueda afectar a los usuarios reales o no además herramientas ahorita mencionaste excelente un punto aquí que me gusta zonas rurales y conectividad porque creo que hay a mí me gustan los dos mayores componentes a problemas en web performance uno es conectividad claro que no es lo mismo estar en un gigabit ethernet ahí conectados perfectamente estoy en un área rural con 3G o todavía 2G o no sé si todavía existan cosas así o en el metro hay unos metros que tienen muy buenas antenas en el de Barcelona no no te lo digo yo cuando yo me iba a probar cosas de web o de aplicación me iba al metro vámonos al metro y creo que esta era esta vuelta es una estrategia interesante pero porque también mucho de esto estas herramientas y componentes te dan esa opción ¿no? de decir ¿qué pasa si estoy con un modem de 14 kilovatts por KBPS es que eso es un punto súper importante a nivel web performance el conocer tus usuarios reales porque lo que no puede ser es que tú estés optimizando para conectarte pues desde Barcelona con fibra óptica y con un MacBook Pro maravilloso y luego resulta que tus usuarios reales porque al mercado al que te diriges son zonas rurales de Nigeria que se conectan solo desde dispositivos móviles de baja gama y con las condiciones de conectividad que puedan tener en zonas rurales ¿no? con lo cual es súper importante conocer tus usuarios para cuando hagas el testing de laboratorio poder emular de la mejor forma posible el escenario real porque si no tú vas a optimizar para una herramienta la herramienta te dice que está bien pero es que la herramienta es mejor que tus usuarios reales o sea el emular malas condiciones que te suelen hacer las herramientas como Lighthouse que te estrangulan la conectividad y que te emula una CPU más lenta etcétera a lo mejor eso es mejor que lo que tienen tus usuarios reales con lo cual ese es muy buen punto y de hecho hay una persona que evangeliza sobre este tema muy bien que me encanta que es Alex Russell que trabaja en Microsoft Edge y evangeliza un montón sobre esto o sea optimiza para tus peores usuarios tu peor grupo de usuarios porque a partir de allí todos los demás van a tener una buena experiencia porque acabas de traer un punto tal cual el corre en mi máquina del desarrollador que claro que tienes una máquina de desarrollador claro que va a correr pero como dices este usuario que está en medio de la nada con una Windows 95 digamos un Pentium 3 cosas que no pues este hay que optimizar yo sigo con mi Nokia voy a hacer publicidad soy de Webperf yo siempre voy con gama bajísima no baja bajísimo vamos a ver que mal va la aplicación dices no criterio de aceptación corre en el celular de Almudena perfecto ya corre en todos lados en el iPhone 10 seguro me corre pero no sé por qué iPhone va es importante tener dispositivos reales porque muchas veces aunque queramos emular un dispositivo real o una CPU lenta y demás por mucho que estrangules la de tu equipo real es tan bueno que incluso así no lo consigues de hecho me pasaba hace poco con un compañero que intentábamos emular una interacción lenta de un elemento de la página y me contaba dices que con mi MacBook Pro soy incapaz de emular una interacción lenta no puedo o sea aunque le dé a bajar la CPU y emular una CPU más lenta dices que no puedo y eso es un problema cuando estás intentando mejorar unas métricas y tus usuarios reales no tienen ese equipo que tú tienes con lo cual más que emular es importante poder tener incluso dispositivos reales que tengan tus usuarios reales un dispositivo lento un móvil lento para poder testearlo desde allí y ver realmente cómo funciona tu web o bajarte al metro entre Fontana y Plaza de Cataluña que pierdes siempre la conectividad te bajas al metro o usar el celular de Almudena o usar mi Nokia también tocaste un tema muy interesante que le metas el pobrecito Nokia de Almudena que el Sterling de CPU o que tenga poca memoria porque este también es otro tema muy importante en web performance nuestras aplicaciones web hoy en día ya pueden ser casi sistemas operativos completos que estamos cargándole al pobrecito navegador y a mí me gusta mucho esta prueba ¿cuántos tabs de tu aplicación puede abrir Chrome sin que se muera tu equipo ¿verdad? Es una prueba de capacidad Sí, pero es capacidad local porque todo esto que hemos estado platicando es tener consideración al equipo del cliente del usuario final porque esa es la capacidad muchas veces y por eso yo también habría ahorita de no es carga no es si hay escenarios híbridos donde podemos considerar el web performance mientras hay muchos usuarios trabajando y ahí hay otras técnicas que a lo mejor platicamos en otro episodio nos hemos hecho todo un episodio en eso pero aquí es más ok ya descargamos la información de nuestra aplicación página los CSS JavaScript todas las cosas que tenemos ¿cómo le va a nuestro equipo con nuestra aplicación? ¿cuál es el performance de nuestro equipo corriendo la aplicación? porque al ejecutar esto pues sí a mí me ha tocado con una MacBook Pro acá M2 y abro la página de algunas plataformas y se sienta el MacBook Pro y dice no espérate esto está muy pesado mi Chrome ya no permite un TAF más ni nada de eso este tipo de cosas también acostumbras revisarlas ¿no Estela? en el escenario actual en el que estamos o sea tenemos problemas más grandes antes que llegar a eso o sea ahora mismo las áreas yo creo más importantes y basándonos en datos del Chrome User Experience Report ¿vale? que nos dicen realmente los problemas más habituales que suele tener las páginas web o sea la peor Core Web Vital ahora mismo es el Largest Contentful Paint el LCP que al final es cuánto tarda en pintarse el elemento más grande de tu página web o sea estamos hablando todavía de que ni se ha ni se ha cargado completamente la página web o sea no sabes ni si va a poder manejar bien tu aplicación ni vas a poder interactuar bien con ella que el elemento ya es lento con lo cual ya tenemos ahí problemillas de los que preocuparnos ¿no? déjame adivinar ese elemento usualmente es imagen sí correcto correcto la mayoría de las veces es imagen claro 4K 8K en nuestra página principal ¿por qué no? queremos que se ve increíble 8K es poco o sea yo he visto cosas de 4 vegas y más te creo te creo sí, sí, sí podría decir el nombre o sea yo eso lo sé porque durante un año estuve en un proxy que esnifaba todo el tráfico entonces era como no hombre ¿cómo puede una página pesar 40 megas? hay páginas que cargan 40 megas y que tienen 4 versiones de jQuery y 2 de JavaScript y un CSS que te digo esto que van acumulando yo digo los frontenders tienen síndrome de diógenes yo creo que nunca borran nada por si lo volvemos a necesitar porque se necesita 4 páginas más allá solo déjalo como hidden no pasa nada sí, sí dependencias de cosas que dices pero ¿por qué tienes 4 motores de jQuery? 4 versiones montadas ¿pero por qué? ¿y estas fuentes aquí que cargas? ahí está entonces un tema muy importante de Web Performance de hecho es esto evangelizar a los equipos ya os digo sobre todo centrados en frontend para este tipo de problemáticas que comenta Almu que son reales que te encuentras que te cargan el CSS de absolutamente todas las páginas posibles que existen en tu sitio web cuando esa página en concreto solo necesita pues yo que sé una octava parte una décima parte del CSS de todo lo que tenemos en la web o menos lo mismo con versiones de jQuery porque es que resulta que hay un componente que se utiliza en una página que sí que necesita de una versión anterior y vale pues cárgalo en esa página que requiere ese componente entonces hay que evangelizar mucho y explicar por qué pasan estas cosas porque como comentábamos antes mi MacBook Pro lo carga todo conectada con la fibra óptica y yo no me doy cuenta de que hay un daño colateral por esas malas prácticas en la carga de la página pero no estamos viendo no estamos valorando los oceros reales los dispositivos que tienen la memoria que tienen la conectividad que tienen para valorar que sí que puede ser un problema lo mismo con las imágenes algunas de las cosas que mencionas ahorita ¿no? un jQuery o CSS cosas que he visto equipos hacer esas malas prácticas había una plataforma que usaba un montón de datos y se les hizo fácil para alivianar el performance del backend porque no bajamos todos los datos en la primera página todos y era ay y los usuarios decían algunos usuarios que ya sabían ¿no? se metían al Perf Monitor y decían no entiendo por qué la memoria RAM de mi navegador está consumiendo casi todos los gigas y el CPU está trabaje que trabaje pues si habían unos jQuery por ahí trabajando haciendo ¿se les olvidó? y nos dejaron ahí haciendo algo síndrome de diógenes y ves el CPU y la página estática dices ¿qué está pasando? yo se lo he visto cuando empezaron a ponerse de moda las single page applications claro esto no hace una petición nueva de la página al servidor ¿no? pero deberías tenerla suficientemente troceada y optimizada para que cuando haya una interacción pues pidas el trocico nuevo que necesitas para actualizar ¿no? pues no yo he visto single page applications lo que comentas descargo absolutamente todo ya te puedes quedar sin internet que como lo tienes todo en el navegador el sitio web va a funcionar perfectamente pero el día que mil personas abran tu sitio web al arranque se va a morir todo 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 pero de hecho eso que está diciendo Estela para mí era una pregunta que le iba a hacer ¿no? los retos que haya actualmente o sea las single page applications las power applications estas ¿cómo se llamaban? las que van cargando poco a poco no me acuerdo las sub-pwa's algo así las progressive web apps progressive web apps todas estas cosas que son retos y siguen todavía vigentes ¿cómo te enfrentas a ellos? uy y las progressive web apps que no vaciaban nada iban comiendo memoria 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 por eso es que hay muchos retos de tecnológicamente en el frontend que los de backend por así llamarnos los de performance olvidamos o no pero los de frontend también para nosotros es como que el backend porque yo estoy más cercana a frontend ¿vale? también por o sea por background y por el día a día en mi trabajo el backend no es 100% inocente no 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 pero claro para mí es una caja negra que devuelve un html el que pasa por el medio muchas veces es como que no nos preocupamos y es como pues deberíamos hablar más y tomar más café junticos para entendernos mejor y ver cómo uno afecta al otro ¿no? pero sí lo que comentabais de las single page applications son todo un reto porque de hecho a nivel core web vitals de momento no se pueden medir porque como no se hace una petición de una página nueva al servidor solo se cuenta como core web vital la primera página que tú cargas la landing a la que vayas a caer entonces el lcp ¿vale? de todas tus visitas de todas tus páginas todas tus navegaciones solo vas a tener un lcp de la primera pero lo que es más curioso todavía hay otra de las métricas la de estabilidad visual que es el cumulative layout shift que lo que hace es que mide durante todo el tiempo que tú estás en una página lo que os digo elementos que saltan de sitio porque se cargan otros por encima esto en periódicos es muy habitual que meten banners o vídeos y te desplaza el contenido que no te esperas y se mueve ¿qué pasa? que esto puede pasar en cualquier momento de la navegación ¿no? con lo cual se mide durante todo el tiempo que estás en una página ¿qué pasa? que en una single page application se mide en todas las páginas pero se reporta a la primera o sea es un desastre ahora mismo la single page application que se genera al final y nadie sabe qué pero ¿qué pasa? que es un en el mundo frontend moderno las single page applications pues están a la orden del día y hay muchos desarrollos hechos con single page applications con lo cual esto Google también lo sabe y de hecho ahora mismo hay una feature experimental para reportar o sea detecta las soft navigations ¿vale? en vez de ser hard de que tú pides una página cuando detecta que hay un cambio de URL por JavaScript pues lo identifica como un cambio de página nueva para poder reportar de nuevo las métricas para esa nueva página que estás cargando entre comillas porque no no la estás cargando no es una petición al servidor de la página ¿no? se refresca por JavaScript pues esto es un experimento que ya lleva bastante tiempo en marcha no sé en qué punto está estaban pidiendo feedback hace unos meses pero bueno es por lo menos prometedor ¿no? de que podamos realmente tener esas métricas para single page applications porque si no ahora mismo era también como una caja negra ¿no? de forma agregada tengo malos resultados pero no puedo saber qué páginas son o qué patrones de URL son los que tienen peor o mejores resultados porque no sabes qué se ha reportado a qué ¿no? con lo cual es un poco pifoscio pero bueno está working progress por lo menos Google lo está atacando y eso es importante y las progressing web apps yo creo que yo soy muy fan de las progressing web apps creo que se utilizan poco para el potencial que pueden traer pero pero y aquí va el disclaimer hay que hacerlo bien porque si no como dices ¿no? al final empiezas a almacenar ahí en caché todo y no borras nada y tienes ahí gigas si tienes muchas si tienes usuarios muy recurrentes que vienen mucho y pasa mucho tiempo y no tiene sentido ninguno ¿no? al final se supone que deberías invalidar una versión de lo que tienes cacheado eliminar lo que sea para garantizar que tú estás aprovechando al máximo las capacidades que te brinda una single page application y ya os digo a nivel a nivel catching pues me parece muy interesante lo que se puede hacer y también me gusta mucho el tema offline ¿vale? de que tú te puedas quedar sin conexión y puedas tener como por defecto decirle al usuario desde decirle al usuario de vaya te has quedado sin internet busca un punto donde tengas wifi a que puedas tener ciertas páginas cacheadas para así mantener la navegación pero ahí se abre la caja de Pandora sin conexión puedes navegar pues te cargo todas las páginas para garantizar que si te quedas sin conexión puedas seguir navegando eso no tiene sentido con lo cual hay que tener un poco de cabeza pero potencialmente me gustan perdón no es que es un tema como de balance muy difícil encontrar ese punto medio ¿no? sí, sí totalmente y sobre todo si no los equipos no los no han leído bien todas las implicaciones que tiene y se fían otra vez de las capacidades de su equipo de desarrollo de su MacBook Pro maravilloso con su conexión 5G fibra o lo que sea no se dan cuenta de ello con lo cual también por eso la figura de Web Performance me gusta mucho porque mucho de mi trabajo es evangelizar evangelizar hablar con equipos explicar best practices explicar el por qué lo que hemos hecho con esto no está funcionando bien porque mira para poder poner esto en poder enseñarles realmente que lo que están haciendo tiene un impacto en usuarios reales que a lo mejor no es el que ellos esperaban porque al final también esta es una máxima que me gusta defender mucho los developers hacen lo mejor que saben y con la mejor intención o sea muchas veces las malas prácticas no es por dejadez o porque falta motivación no es por desconocimiento con lo cual el poder tener esos espacios de vale pues vamos a ver best practices y por qué esto así y a mí tengo la suerte de que mi empresa soy la person to go para cuando tienen dudas de cualquier tipo de que esto vaya a afectar o no a performance me puedan preguntar y a mí me encanta o sea yo soy feliz de la vida de poder hacer esa labor de evangelización y de poder hacerles ver que lo que hacen es para un usuario real que puede que no tenga su equipo y su conectividad oye y ahorita que mencionas no eres la persona o los equipos las mejores prácticas que se puede saber que no se puede saber a mí me viene y ahorita ya vamos en el wrap down que ya vi y nos podemos echar yo creo que tres episodios platicando de esto ojo yo creo que este la va a volver eso hay muchos muchos temas que aquí apenas hemos pasado por la superficie que me gustaría profundizar pero algo que uno yo siento que el web performance no se no se le da la apreciación adecuada casi toda pacante de performance que veo es automatizar carga automatizar carga muy muy pocas veces he visto un web performance optimización experiencia de usuario este tipo de cosas y que pues para la gente que quiere empezar que quiere empezar a aplicarlo o conseguir un trabajo al respecto tú que dirías son las cosas o herramientas que la gente tiene que empezar a meterse y jugar con ellas entenderlas y ahora sí que dominarlas pues mira recientemente de hecho no sé si fue hace un mes o así o un par de meses en web.dev el equipo de google lanzó un curso para aprender web performance vale con lo cual pues para ver bueno primero que en web.dev es la biblia de web performance vale porque está todo el tema de métricas de umbrales best practices para optimizar o sea es el sitio para meterse para empaparse del tema y encima lo que os digo tienen un curso específico que está todavía como vivo vale o sea se van haciendo nuevos puntos nuevos temas dentro de lo que es el curso pero para empezar a empaparse sobre el tema es una oportunidad genial porque ya os digo es que hace un mes o dos que lo lanzaron me parece que solo está en inglés pero como casi todo en este sector está en inglés es lo esperable ¿no? y a nivel herramientas con las para empezar con las de google hay ciertas cosas que están muy bien pero por ejemplo web page test también me parece de las mejores para analizar la cascada de peticiones de los recursos que hace falta para una página web porque visualmente es millones de veces mejor de lo que puedas ver en Chrome DevTools en Chrome DevTools no ves nada y en web page test la verdad que desde el principio esto lo tienen súper bien hecho ¿no? rompo también una lanza en favor de otra herramienta que se llama Debug Bear Debug Bear de oso que esta herramienta tiene también tanto para real user monitoring como para testing de laboratorio ¿no? como en web page test pero te permite automatización ¿vale? si coges el plan de pago te permite el poner una lista de urls y el decir pues quiero que se haga un test todos los días a tal hora desde tal ubicación en estas páginas para poder monitorizar pues si después de una implementación pues hay cambios de performance o ver por lo que sea y esto sí que afecta un poco temas de carga de performance ¿no? si depende del día de la semana podemos estar viendo que la performance es muy distinta pues porque no tenemos los mismos servidores o la misma capacidad de servir peticiones o sea te permite el establecerte tu propio calendario de test sobre las urls que quieras y en esa herramienta la cascada de peticiones también está muy bien incluso hay una cosa me suena un poco sintético ¿no? sí, sí es sintético sintético perdón sigue no te preocupes la cascada de debug bear te permite ver lo que comentábamos antes es que el elemento más grande suele ser una imagen hay una cosa que está súper chula en esta herramienta que te permite ver desde dónde se hace esta petición ¿por qué? porque no es lo mismo que la imagen se pida desde el HTML a que se pida desde un script desde un JavaScript porque sea contenido generado por JavaScript con lo cual si la imagen es muy lenta puede que la imagen realmente sea súper rápida en ser servida el problema es que tiene que ejecutarse el JavaScript el navegador descubrir la imagen y entonces hacer la petición de la imagen con lo cual es muy interesante cuando no sabes ver estas cosas simplemente analizando la página pues este tipo de funcionalidades de las herramientas te permiten el ir aprendiendo el ir viendo ay mira si es que veo la cascada con las flechitas es flechita del HTML del script a la imagen con lo cual es muy visual ver las dependencias y qué puede estar causando un problema de carga en este caso de una imagen que va a ser el elemento más grande de la página herramientas hay las que quieras y más ya os digo estas son las que os comento porque me gustan mucho las cascadas de peticiones a nivel ubicaciones debugbear webpage test las dos son maravillosas para poder establecer tus test con dispositivos específicos desde ubicaciones específicas con lo cual digamos que podemos intentar emular de forma más precisa a nuestro usuario real importante siempre hay que conocer al usuario real antes de meterse en estos fregaos y os digo a nivel documentación es que web.dev están haciendo un trabajo increíble curioso que la página de web.dev la performance no es muy buena pero bueno es algo muy tradicional que me ha tocado muchas páginas es recientemente antes utilizaban un framework super liviano pero lo explicaron tuvieron que explicarlo todo en un artículo que han cambiado de tecnología para unificar a nivel documentación de google pues una herramienta interna que utilizan para documentación y no es tan buena pero bueno ese es un punto muy interesante porque muchas veces en pro o para lograr cierta estandarización o porque nuestra tecnología es esto o así no puedes irte mantenimiento exacto no puedes irte al performance más óptimo y voy a dar un ejemplo casi casi ahorita que decías la página de la plataforma que hablan de web performance no tienen mejor por favor no chequen el web performance de la página de señor performo es malísimo es un wordpress hay viejizo que hay de que pero esa es esa es la situación que es lo más eficiente yo sé que a lo mejor tendría que ver un gatsby o a ver como lo que también tiene sus temas no pero es muy común y el chiste es mantener un balance porque también conozco otras organizaciones que con tal de hacer el web performance lo más eficiente lo más rápido posible casi no ponen javascript parecen páginas de los noventas no entonces que ajá ándale bueno sin los gifs animados y todas esas chucherías que había por mayor que era otro tema de web performance malo pero no sé el tema aquí es larguísimo estela muchas gracias por estas recomendaciones yo creo que la gente escuchando por favor vayan checando estas herramientas chequen el curso de google eso me pareció genial que ahí está la información ahí pueden irse y es gratuito verdad si mal no recuerdo si si toda esta plataforma vayan y entrenense y la universidad de youtube decía pero no la universidad de google ahí está y no tienen ahora sí que bueno el idioma tal vez sea la excusa para eso estamos aquí en perfect en español para ayudar pero pues sí ahí está al alcance e importantísimo que no sólo que lo vayan aprendiendo sino que vayan trayendo esta importancia en sus equipos porque lamentablemente el equipo donde está estela que está ella y es una aboga por esta situación que se ponga atención supongo estás detrás de todo mundo web performance web performance pero no en todos lados lo hacen y necesitamos gente que lo haga más yo estoy cansado de estas aplicaciones web que hacen que mi chrome sude y ya no pueda más la macbook pro con procesador m20 y lo que quieran súper poderoso y aún así no aguantan es horrible pero bueno ahorita ya respetando también tu tiempo estela yo sé que es algo tarde por allá cuando estamos grabando este episodio quisiera preguntarte dónde puede ponerse la gente en contacto contigo dar seguimiento que andas haciendo sobre todo estos meetups estos webinars y cursos que mencionas hace rato que andas activa dónde se puede pues por twitter no lo voy a llamar con su nuevo nombre todavía soy guaca como guacamole pues guaca g u a c a correcto a linkedin estela franco y la verdad que activa estoy más en estos sitios porque luego tengo al final perfiles en todos lados pero hoy en día es que ya no sabes dónde ir con la situación de twitter ya no sé dónde ir pero por aquí ¿qué tal tu tiktok? muerto sí yo también estoy de no por favor ahí no como demasiado mayores yo tengo otros temas me ha pillado tarde se ha pillado tarde luego hacemos algún episodio porque también no es web performance sino mobile performance yo tengo yo tengo un súper tema con tiktok que no me gustó como decíamos ahorita el cpu este por ejemplo si su plataforma web está en su dispositivo móvil y tienen una aplicación hiperactiva en temas de cpu memoria y bla 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 quiero ver cómo le va la batería de su dispositivo que ese también cuenta como web performance y que por alguna razón tiktok me le bajó un 30% de rendimiento a la batería de mi celular que cuido celosamente ahí tengo ese tema además de qué caramba se estaba haciendo si ni lo abrí pero bueno eso es tema para otro episodio estela te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros de nuevo tengo el presentimiento y si tú gustas no será la única vez que te veamos cuando queráis yo me lo he pasado pipa y ya os digo yo sobre este tema es que hablo y no se me acaba no se me acaba el tema y hay muchísimo que hablar yo encantada cuando queráis me lo decís y de verdad muchas gracias por haberme invitado hoy no ha sido un honor un gusto y entretenidísimo porque aparte también sacaste muchos elementos que creía yo que sabía web performance así de no había pensado en eso creo que tengo que revisar algo esa es la actitud entonces bueno estela de nuevo muchísimas gracias almu algunas palabras para cerrar que necesitamos a estela que venga a hablar de http2 y de quick y de todas estas cosas en el futuro como retos retos futuros de web performance es otro melón es otro melón muy interesante es un gran melón y apenas estás mencionando http2 el 3 también trae otra el quick de performance magia negra si si he conocido historias de terror ahí con el 3 el 3 y el quick es como yo todavía no lo entiendo no sé si algún día podré entenderlo yo creo que no lo peor es que los que lo están implementando creo que tampoco lo entienden ni las cosas muy raras es literal estamos casi todos http1 hay que enaltarse pero si estela un placer como siempre vamos hablando tenemos meetup pronto que la gente que nos está escuchando desde barcelona puede comprobarlo en meetup.com y buscarnos para el próximo evento ¿cómo se llamaba el grupo de meetup.com? webperf barcelona webperf barcelona no se lo pierdan webperf barcelona no se lo pierdan no se busquen también en el perfil de estela tienes tu perfil en meetup supongo busquen al mudena y no se lo pierdan vayan en persona si pueden ¿hay opción virtual? de momento no tienen que ir a persona si no se lo pierdan hay cervezas y pizzas no se los quitan de encima ahora van a salir con muchos super ingenieros de web performance y bueno con esto porque aquí podemos seguir echando relajo por horas estoy seguro vamos a irle cortando les agradezco muchísimo por haber sintonizado este episodio y muchísimo también a estela por haber venido y traernos toda esta explosión de conocimiento diversión y discusión porque estábamos yo quiero esto te lo agradezco estela muchas gracias muchas gracias a ti y pues nos estamos escuchando en un próximo episodio de perfect en español que les vamos a traer muchas sorpresas más acá andamos cocinando algunas cositas Almudena y yo ahí luego estaremos platicando así que cuídense mucho todos muchas gracias Estela muchas gracias Salmo y adiós a todos chao adiós chao luego y bueno eso es todo por el día de hoy muchas gracias por habernos escuchado no se olviden de darnos sus likes en facebook seguirnos en el twitter mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas cuídense mucho y nos estamos escuchando adiós leandro adiós leandro bienvenido